Youtuberos, muchas personas se preocupan por la seguridad del teléfono móvil y es muy fácil de hacer con antivirus Android damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre antivirus Android damos un clic sobre la pestaña Instalar comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalada la aplicación en nuestro teléfono móvil para encontrar la aplicación vamos a Inicio buscamos y presionamos sobre Antivirus Android pulsamos sobre la pestaña Iniciar en la ventana que aparece ahora pulsamos No Gracia, damos un clic en Permitir y ahora Antivirus Android comienza a escanear el teléfono completo los mensajes, el ajuste, la cámara, el reloj, el correo y todas las aplicaciones que existen en el sistema esta parte la hemos adelantado, ya que es más de lo mismo, sin quitar nada importante del tutorial y después de escaneado todo el sistema aparece esta ventana con la palomita que nos indica que el teléfono móvil se encuentra totalmente optimizado Así de fácil y sencillo, si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo encontrar el nombre de la canción que estamos escuchando con BeFind y este link para aprender cómo eliminar el adagüare de tu ordenador con YouWare Removal Tools y este link para aprender cómo cambiar el color de las carpetas de tu ordenador y este link para aprender cómo poner tu imagen o una foto como fondo en una carpeta